Así, de fácil. A otros, es que, es que, es que... Daniel, ¿sabes qué? Es súper fácil hacer la pregunta en sí o no. Yo te puedo decir sí o no, y te podría dar una respuesta simplista respecto de la discusión. Pero ¿sabes qué? Yo, en este momento, no podría llegar y darte una respuesta así de simplista frente a una discusión. Por supuesto que no te voy a dar una respuesta como esa, porque no tengo todos los elementos para poder dar una discusión como esa. Pero ¿no es de que China es una dictadura? No, pero por supuesto que no. O sea, yo creo que, tal como aquí se ha discutido, nosotros tenemos que ser respetuosos de los procesos que viven los distintos países en el mundo. ¿Qué duda hay de que China es una dictadura? ¿Qué duda hay de que China es una dictadura? ¿Por qué no somos capaces de entender los procesos distintos que tienen los... Por supuesto que se pueden entender, pero negar que China es una dictadura, ¿es una democracia? Bueno, China tiene un proceso milenario de años, donde por ejemplo hay 11 partidos políticos...